un poco de amor propio ese amor propio lo tengo ahora o termino en esa isa o termino con mi vida no tengo ningún problema vos me querés poner preso, poneme preso pero vos no me vas a usar vos no me querés, andate vos dijiste, hacé lo que quieras pero usarme no me vas a usar ya me estás usando bastante y me estás f***ando bastante me estás f***ando con todas las compras indecentes que haces penuta de mahoma, Claudia olvídate, vos no me vas a echar a esta casa porque antes de echarme a esta casa me sacan en forma horizontal o me llevan a esa isa lo mío no es de tus hijos ni tuyo, lo mío es mío y lo tuyo está claro que es tuyo porque es lo que te das todos los gustitos todos los días con una gran falta de pudor andá a jugar al tenis andá a hacer lo que quieras pero yo me tengo que proteger a mí mismo y si no me protejo a mí mismo yo voy a hacer lo que yo quiera con mi vida